La Comunidad Cristiana Nazarena presenta su programa Evidencias La obra del Señor en nuestras vidas Si elijo os libertare, seréis verdaderamente libres Evidencias, con el Pastor Carlos Muñoz ¿Qué tal amigo oyente? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra usted, amable oyente? Hoy, con el propósito de decirle a usted, y alguna vez lo ha oído Que es necesario tener una actitud positiva Y que todo hombre, toda mujer llevado hacia un liderazgo Es indispensable esa actitud, una actitud positiva Cuando Israel se estaba acercando al río Jordán Moisés envió 12 espías para que investigaran la tierra prometida Un espía por cada una de las tribus de Israel Entró a Canaán, explorando la tierra Y regresaron con un informe Los 12 tuvieron la misma experiencia externas Pero las conclusiones internas por parte de 10 de ellos Difirieron notablemente de los otros dos Como fue de Josué y Caleb Presentaron lo que llamaremos el informe de la minoría Pero con un gran diferencia Ellos sí tenían razón ¿Qué pudo haber causado esta diferencia de opinión entre ambos grupos? Puedes leer en números capítulo 13, versículo 1 y hasta el capítulo 14, versículo 10 Este tema ¿Qué semejanzas habían en ellos, en estos dos grupos? Los dos espías eran líderes de sus tribus Muy bien Segundo, los dos espías recibieron la misma promesa Sí Y tercero, los dos espías recibieron las mismas oportunidades ¿Pero qué hizo la diferencia? ¿Cuál fue el informe de la mayoría de los 10? 10 dijeron, no se puede 10 dijeron que no era difícil verse en medio de este grupo tan fuerte No comprometieron bien su misión Y también vieron a Dios a la luz de sus circunstancias Lo vieron con la imposibilidad de que les pudiera ayudar a obtener el triunfo para la conquista ¿Cuál fue el informe de la minoría de Josué y Caleb? Dos dijeron, sí se puede Al mismo tiempo comprendieron bien su misión Que eran para conquistar ese lugar Y tercero, vieron las circunstancias a la luz de su Dios Después de su regreso, 10 espías mostraron una mala actitud acerca de la tarea a realizar No es de extrañar que Dios no apareciera en ningún lado de su informe Su nombre no se menciona ni siquiera una vez Su disposición tan amarga, su perspectiva pesimista y su informe negativo Se esparcieron como una plaga por todo el campamento de Israel Ciertamente Canaán era una tierra donde la leche y la miel fluían Pero estaba habitada por gigantes Así dijeron los 10 No hay forma de que podamos entrar y poseer esa tierra Aunque Josué y Caleb hicieron el mismo recorrido Y vieron las mismas cosas que los otros espías habían visto Ellos volvieron con un informe positivo y entusiasta No dudaron en ningún momento que los israelitas pudieran conquistar Canaán Ellos fundamentaron su informe en el registro histórico de cómo Dios protegió a Israel en el desierto Admitieron que sí había obstáculos, pero que ellos sabían que nada ni nadie podría detener a Dios en su propósito Ellos regresaron diciendo Si es cierto que hay gigantes en la tierra, pero con nada comparados con nuestro Dios que es mayor que ellos Podemos conquistarlos, a ellos y a su tierra Ah, y a propósito, Canaán fluye con leche y miel ¿Cuál es su actitud en medio de las circunstancias, en medio de la vida? ¿Puedes ver que son momentos oportunos donde Dios se va a manifestar poderosamente? ¿Puedes ver allí la capacidad de la experiencia pasada de un Dios que ha hecho milagros en su vida Que los hará actualmente? Una actitud positiva lo hará definir su triunfo y su victoria Por eso, amable oyente, debe ser usted como Josué y Caleb Personajes que van a ser reconocidos, admirados Que a pesar de que ven circunstancias difíciles Pueden examinar que si Dios ha dicho que vamos a conquistar, lo vamos a lograr Así que, es el deseo de su pastor y amigo Carlos Muñoz Una bendición especial para su vida Hasta pronto La Comunidad Cristiana Nazarena presentó su programa, Evidencias Lo invitamos a nuestras reuniones los domingos Primera reunión, 8 de la mañana O a las 10 de la mañana, en nuestra segunda reunión Calle 24C, número 7513 Teléfono 410-0452 410-0452 El Día de la Comunidad Cristiana Nazarena El Día de la Comunidad Cristiana Nazarena